Marcelo, un vecino de Cutralcó. Bueno, estás viviendo una situación muy especial con tus chicos. Comentanos un poquito de qué se trata justamente esto. Buen día. Buen día. ¿Sabe qué? Yo estoy viviendo una situación muy compleja, no sé, no desde ahora. Hace seis, va para siete meses ya. ¿No es cierto que yo estoy pidiendo el cuidado personal de mis hijos? Dado que mi señora, mi ex señora, se retiró voluntariamente de mi hogar que habitaba allá en el barrio Brentana. ¿No es cierto? Se retiró voluntariamente juntándose con otra persona. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Entonces me abandonó a mí y a mis dos hijos. Nunca mandó alguna persona a interesarse del tema de la salud de mi hijo. Tengo un hijo, Tiago Nahuel, que es de añito, tiene un problema de salud. Tengo un problema muy complejo porque tengo que viajar cada tres o cuatro meses viajando a la ciudad de Neuquén a neurología. Tengo un problemita de compulsiones y epilepsia. Gracias a Dios que a pesar de todo lo que ha pasado mi hijo, no ha subido ni una compulsión, no ha asistido ni una de esas cosas, pero está medicado. Yo siempre me encargué de la salud de mi hijo y los médicos son testigos. Todos los médicos de pediatría, a partir de Ferreira y todo, 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 hasta el doctor Mantiel. Hace poco estuve con él reunido, me mandó a buscar cuál era la salud de mi hijo. Y bueno, igual que la escuela, así todo. Mis hijos no están concurriendo a la escuela en el sentido de que yo no tengo una contención y una respuesta a la justicia. Está bien. Hay que aclarar que los chicos están con vos. Se fue tu ex-esposa, tu ex-pareja se fue de la casa. Y bueno, ¿cuál es el planteo, digamos, que se hace, digamos, que estás haciendo vos? Porque ella está cobrando, digamos, algo por los chicos. Ella está cobrando la pensión por el tema de salud de mi hijo de Díaz. Eso es lo que yo estoy reclamando del cuidado personal de mis hijos para que todos los beneficios de mis hijos pasen a mi poder porque yo los tengo. Está bien. ¿Y qué dice de parte de la justicia? ¿Cuál es la respuesta que te van a respetar? De parte de la justicia, yo conozco los parámetros de la justicia, porque son muy lentos. Yo, supuestamente, ayer tuve una comunicación telefónica con la doctora Valdés, ¿no es cierto? Que es intermediaria. Entonces yo estuve charlando con ella y ella me preguntaba si yo estaba dispuesto a que mis hijos vean a la madre. Yo en ningún momento me opuse a que ellos vean a la madre. Sí, sí, sí. Jamás me opuse a eso. Y no me opongo tampoco. Pero yo le dije que yo tengo a mi hijo mayor que no quiere ver a su madre. Porque, sinceramente, yo siempre me cargué de la salud de mi hijo. Dice padre y madre con los dos. Ahora, de repente, apareció como que, como pidiendo, este, pelear, ¿no es cierto? Este, los derechos de mi hijo cuando yo, la madre, cuando yo mala necesité a ella que se haga cargo de mi hijo, no se hizo cargo. No estuvo. Bueno, ¿y la justicia te dio una fecha, digamos, para que este planteo que vos has hecho, de que todo lo que estén cobrando por tu hijo los empiece a cobrar vos, puedas hacerlo? No, la doctora Valdés me dijo, si vos llegás a, llegamos a una mediación que vos lo dejes ver a sus hijos, a tu hijito, a su madre, este, hacemos un régimen de visita, ¿no es cierto? Como yo lo pudiera dejar, como eso lo pudiera venir a buscar. Entonces, yo le dije, sí, yo estoy en condiciones. Pero, mi hijo, yo no estoy percibiendo nada, señor doctora, le digo. No hay una ley, no hay ningún código penal, no hay nada que me pueda, este, ayudar a alguna persona, ¿no es cierto?, que sepa más del derecho penal y de los derechos del niño, de la adolescencia, que me dé una mano en este sentido de que se pueda, de última, que se pueda frenar este beneficio que tiene mi hijo porque no está dando, a mi hijo yo le estoy dando de comer de lo que saco de mi mamá, de lo poco que gana mi madre y de lo que puedo yo andar pidiendo el desarrollo social, ¿no es cierto?, que me han ayudado, la directora de la escuela 102 también me ha ayudado, ha intercedido, ha enviado notas a desarrollo social y estoy pidiendo, este, de allá, un poquito allá, otro poquito allá, otro poquito allá, ¿no es cierto?, entonces, bueno, el planteo es que vos, que la justicia se expida rápidamente para que vos puedas percibir lo que está, digamos, cobrando la mamá de los chicos, que lo cobres vos porque los chicos lo tenés vos. Claro, y la justicia me dice, la doctora Colombo me dice, bueno, la secretaria de la doctora Colombo me dice, esto va a volver todo para atrás, va a volver y la jueza va a determinar el día y la hora que tiene que hacer una visita de socio ambiental, que yo se la pedí que le hiciera a mí primeramente y después a ella como si ellos quisieran hacerlo, en qué sentido se encuentra ella viviendo, en qué sentido me encuentro viviendo yo actualmente. Entonces, yo le, me presenté todos los papeles, me presenté delante de la justicia, llevé todo, todo lo que ellos me requirieron. Bien. Y ahora me salen como que yo me tengo que quedar callado, ¿no es cierto?, este, esperando que la jueza determine aquí, cuando, aquí a un año o a otro mes, que mi hijo perciba los saberes. Está mi hijito que está percibiendo, más chiquitito, la asignación a la familia por hijo, que no me lo está dando, está percibiendo la tarjeta alimentaria, que tampoco la estoy percibiendo ningún alimento, ni un yogur, ni un pedacito de carne para que ellos coman, y a partir de eso también se está llevando el sueldo de mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que yo tengo derecho como padre a reclamar lo que le pertenece a mis hijos.